¿Cómo tiene que ser un anuncio para que sea bueno? Hay un montón de reglas, un montón de configuraciones, un montón de cosas que van a encontrar Documentos, blogs, un millón de cosas Yo les traje solamente un resumen Destacar algo importante de la empresa Una oferta, una, no sé, un descuento Una capacidad, la forma de atención, no sé Lo que a ustedes se los duda, algo importante de la empresa Incluir una promoción, oferta, ¿por qué? Porque tienen que captar la atención al tipo que están buscando Tienen que contener un CTA ¿Qué es un CTA? ¿Qué es un CTA? Iba a contar a una, con tu action palabra De incluir por lo menos una palabra clave Que en mi anuncio, por lo menos tiene que aparecer una de las palabras clave que yo tengo En mi lista de palabras clave ¿Por qué? Porque cuando la persona busque, en este caso Viajar con un paquete de águila margarita Paquetes y águila margarita me aparecen en negrita Porque mi anuncio contiene las palabras que yo busqué Y si aparece en negrita, está más destacado Y si está más destacado, con mayor relevancia y es más importante visualmente Entonces, por eso es importante 25, 35, 35 ¿Qué te conviste? Hasta ahora, ¿Para qué cosas redactaron? Porque yo no sé, la profe no me contó ¿Para qué medio o soporte redactaron? ¿Aros? No, 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 ¿De qué producto? ¿Para qué soporte? ¿Para radio? ¿Para gráfica? ¿Para qué? Para gráfica Para gráfica Para gráfica Bielma Abos tiene un montón de cosas muy bellas Pero otras muy tan bellas Y es que para radio es muy fácil redactar Para gráfica es muy fácil redactar Pero acá solamente tenemos 25 caracteres para el título 35 caracteres para la primera línea Y 35 caracteres para la segunda línea Ni 34 ni 36 35 A lo sumo 30 caracteres Contra todos los espacios, por supuesto Un espacio es un HIGHTER, ¿Está bien? O sea, nuestra creatividad Nuestro ingenio Nuestra manera de que el tipo me haga clic Todo era resumido, todo, todo, todo En 95 HIGHTER O sea, acá... Menos que un tweet ¿Cómo? Menos que un tweet Menos que un tweet, exacto Menos que un tweet Así que todo el vector de mi ingenio Y toda mi capacidad era resumido en 95 Perdón Sí En opción Caracteres Una cosa que yo acá no la puse Y es que los geniones no se continúan No es que yo pueda hacer este de 45 y este de 30 No, no Son individuales O sea, 35 y 35 Y se acabó ahí ¿Está bien? 35 y 35 Eh... Es muy lindo Cuando tienes Uh... ¿Quién se me ocurrió? Y cuando escribís Te dice Menos 1 O sea, que pasaste por un character Y ahí vos tenés que ver Lo pongo en plural, lo pongo en singular Le saco una S En vez de él le pongo I Y lo saco, qué sé yo De ahí donde uno encuentra Empieza a... 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 A jugar Pero... Es importante Y lo último URL visible Y URL final ¿Cuál es la diferencia? Esto que ustedes ven acá En verde Y esta que ustedes ven acá Es la URL visible Lo que no quiere decir que es la URL URL visible Tiene que tener Esta parte del dedomino Igual que la URL ¿Está bien? Esa es la... Lo que debería tener, sí Un... Un renuncio Correcto Ahora, ¿Qué es lo que no debe tener? Acá hay como doscientas páginas de realidad Pero yo se lo resumí Productos u ofertas falsas Eso, no Ustedes pueden bajar cien kilos en dos días No Y Google se da cuenta en seguida que no Números de teléfono en el texto Eso no se permite Hay extensiones Yo no las puse Pero ahora, en dos minutos Les voy a poner las extensiones Números de teléfono No va Marcas Ya lo estudiante Marcas que sean ajenas O que no consonemos No corresponden Mayúsculas Se pueden usar mayúsculas Si ustedes me ven acá Que hay palabras destacadas en mayúsculas Pero no todos en mayúsculas Superlativos Somos la leería número uno en América Latina Con el mejor puto a vainilla del planeta Que se yo Puede ser que exista un anuncio así Pero el tipo en el estilo tiene que haber un certificado Que explique que yo soy el número uno Porque tengo la mejor oferta del mercado O algo O que cool Revisa también mi landing page ¿Qué es mi landing page? ¿Cuándo te dirige? 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 Hay un montón para hablar del landing page Pero no es el caso Así que superlativos Eliminado Repetición Vení, compra allá Ahora, rápido Vení, te esperamos Que se yo No, tampoco Un poco U URLs diferentes Yo los puedo poner U U No, la primera parte del dominio El debe ser igual Si o si Espacio Entre paradas Esto Lo ven Eliminado Y signos de Adminación Se pueden usar Pero no 700 sin navigaciones, uno al lado del otro, eliminado Esto se hace por computadora, ahí está mi computadora, ahí lo organiza La mayoría de las imágenes de diste, sí, algunas son por computadora y otras por gente Pero esto sí se hace por descarte Los textos, obviamente cuando uno hace el poli texto, hay que ir mandando a probar La plataforma que queda donde se publica el texto y chau con esta campaña Tarda media hora más o menos de ir a probarse o no Y una imagen capaz que de dos horas, tres horas, cuatro horas No es nada, no es nada Es de cuando un cliente dice Por favor se hace la campaña ya, por favor no Un mensaje Gracias gente Gracias Gracias por ver el video.